¿Cómo están todos? Gracias por venir. Soy Aaron Feit, el subjefe de la sección económica y comercial de la Bajada de los Estados Unidos en Quito, Ecuador. Y es un honor estar aquí con ustedes. Les voy a hablar sobre el tema de la propiedad intelectual. Es un tema muy importante a mi gobierno. Voy a hablar primero de cómo se ve la propiedad intelectual en los Estados Unidos y su importancia. Luego, un breve resumen de los tipos de protección que existen bajo la protección intelectual. El tercero es qué hace el departamento de Estado donde trabajo respecto a la propiedad intelectual. Y por último, quiero mostrarles algunos recursos que pueden usar sobre la propiedad intelectual. Bueno, primero lo primero. La protección de la propiedad intelectual ha sido una función crítica del gobierno de los Estados Unidos desde la existencia del país. De hecho, el principio para esta protección forma parte de la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Según el primer artículo de la Constitución de los Estados Unidos, el Congreso tendrá la facultad para fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores e inventores por un tiempo limitado el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos. Los Estados Unidos tienen una muy larga historia respecto a la propiedad intelectual. Los patentes, marcas y derechos de autor son los medios principales para establecer los derechos de propiedad para invenciones e ideas y proveen una fundación legal a través de que ideas abstractas generan beneficios concretos a ambas empresas y a trabajadores. Ahora vamos a avanzar como... ¿Qué hizo? Perdón. ¿Qué hizo? 225 años después, sigue siendo muy importante. De hecho, la importancia de la propiedad intelectual solo ha aumentado. Según nuestro presidente, la clave para nuestro éxito, como siempre ha sido, será competir a través del desarrollo de nuevos productos, la creación de nuevas industrias y mantener nuestro papel como el motor de descubrimiento científico e innovación tecnológica. Es absolutamente imprescindible para nuestro futuro. Esas fueron las palabras del presidente Barack Obama en 2010, en una ceremonia para dar un premio para innovación. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo eso. Cada sociedad que busque el desarrollo de sectores para investigaciones y tecnología quiere las protecciones de propiedad intelectual, porque sin ellas habrá mucho más riesgo para innovar y mucho menos beneficio. Ahora, quiero darles un breve resumen de los puntos más claves de la importancia de propiedad intelectual. Primero, la creación de empleo. Según un estudio elaborado en marzo de este año de la Administración de Economía y Estadísticos y de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, unos 27 millones de empleados en los Estados Unidos trabajan en sectores que dependen fuertemente de la protección de propiedad intelectual, mientras unos 13 millones más trabajan en sectores que indirectamente benefician de la protección de propiedad intelectual. En total, unos 40 millones de puestos de trabajo, o casi 28% de todos los puestos de trabajo en la economía de Estados Unidos, depende de esa protección. Aumento de exportaciones. Algo muy importante en este momento. Las exportaciones de la mercancía de industrias que dependen de la propiedad intelectual sumaron de 775 mil millones de dólares en 2010, o casi 61% del total de las exportaciones de mercancía de los Estados Unidos. La ventaja competitiva. Bajo un sistema que protege bien la propiedad intelectual, los innovadores y compañías pueden realizar una ventaja competitiva respecto a sus creaciones. Por ejemplo, pensamos en el iPad. Apple fue la compañía que efectivamente creó un mercado para este tipo de computadora. Aunque ahora existen otras marcas o tabletas, sin embargo, con la protección de los patentes, Apple mantiene su ventaja competitiva respecto al diseño del iPad y su sistema operativo. La innovación. Eso para nueva tecnología da soluciones a desafíos globales. No requiere mucha explicación aquí. Solo tenemos que pensar en la energía y la necesidad de buscar energía alternativa. Energía solar, por ejemplo. Energía oleico. Todo eso depende de innovación para enfrentar esos desafíos. Pensamos en cómo nos alimentamos actualmente. Hoy se estima que nuestra producción global de alimento se debe duplicar en el año, hasta cuando ocurre el año 2050. La creación de cultivos transgénicos, cultivos que resisten plagas, insectos, sequías, eso ha ayudado muchísimo en aumentar la producción global de alimentos. De hecho, el presidente Correa, a finales de septiembre, dijo que las semillas genéticamente modificadas pueden caduplicar la producción en Ecuador y sacar de la miseria a los sectores más deprimidos. Innovación. Otro punto es la expansión económica y desarrollo. Solo tenemos que pensar a lo largo de la revolución industrial y ahora la revolución tecnológica. La innovación y el desarrollo son cosas que son muy, muy vinculadas. Y por último, si pensamos en la lucha contra productos falsificados. Eso es sumamente importante. Cuando pensamos en lo que bebemos, lo que comemos, y muy especialmente en lo que tomamos para medicina, hay una amenaza grave de medicamentos falsificados en el mundo. Es un problema global. Ocurre en Estados Unidos también. La mejor manera para enfrentar ese problema es tener un buen sistema regulatorio para controlar ese problema. Bueno, ahora voy a brevemente resumir los tipos de protección que existen para que todos aquí estemos en la misma página. Primero, los patentes. Es por definición a la otorgación de un monopolio limitado al inventor de un producto. Entendemos que la creación de nuevos productos cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Sin patentes, sería muy difícil incentivar a innovadores a crear nuevos productos. Y hay varios tipos de patentes. Por ejemplo, patentes para utilidades. Se llaman utilities en inglés. Esto es el más común y es otorgado para nuevas máquinas, partes, juguetes. Por ejemplo, son cosas concretas. Tenemos aquí el iPhone, el iPhone 5, que seguramente tiene 200 patentes o más. Otro tipo de patentes sería para plantas. Esta es la rosa azul. La rosa azul no existe en la naturaleza. Es imposible crearlo a través de cultivos naturales. Entonces, una compañía gastó 20 años para diseñar básicamente esta rosa. Es un cultivo transgénico que actualmente se cultivan en Colombia y exporta a Japón. Y cuesta como 40 o 50 dólares cada tallo. Eso es de planta. Y por último, hay patentes para diseño. Eso tiene la marca famosa de Coca-Cola. Pero eso fue el prototipo original para la famosa botella de Coca-Cola. Y el patente cubre, ¿cómo se dice? ¿Cómo se ve? Gracias a diseño, sí. Luego, vamos a marcas. Bueno, vemos a Ibeca aquí. Esos son diferentes de patentes o derechos de autores. Y si estuvieron en la última presentación que tenía mucho que ver con branding, eso es lo que llamamos en Estados Unidos como trademarks. Los derechos de marcas nunca vencen si el dueño de la marca sigue utilizándola para identificar sus bienes o sus servicios. En los Estados Unidos, el registro de una marca debe ser renovada cada 10 años. Otra marca es McDonald's. Ambos, el logo y la frase, I'm loving it, creo que es, me encanta. Aquí, Megamax, y el famoso 30S es ahora una marca registrada en el Ecuador. Que no es tan común que el gobierno registre una marca, pero no es la primera vez. Creo que leí que los Estados Unidos lo hizo en una ocasión, pero no tengo esos detalles. Y esa es de la famosa película, creo que se llama El Príncipe de San Mundo, algo en español. Es Coming to America en inglés. Que no hay muchas películas que tienen como cosas chistosas sobre propiedad intelectual, pero un aspecto de la película fue este restaurante, McDowell's, que supuestamente es como McDonald's. Y es un ejemplo ficticioso de un abuso de marca. Luego, por último, el tipo de protección son los derechos de autor. Que se llama Copyright en inglés. Este no es un copyright, lo pongo aquí para mostrarle cuando una marca y un derecho de autor ocupan como el mismo espacio. Para obras creadas después del primer día de enero de 1978, un derecho de autor dura para la vida del autor más 70 años. Es mucho tiempo y para obras que fueron contratadas, obras que provienen de una corporación, un derecho de autor dura 95 años después de que fue originalmente publicado o 120 años desde el año de la creación. Lo que ocurre primero. Pero aquí tenemos un ejemplo de las dos cosas. Por la izquierda es una marca. Este es Mickey Mouse, cómo se representa la compañía de Disney, su imagen, cómo pensamos en Disney. Pero para la derecha es la famosa Steamboat Willie, que fue la original película que tenía Mickey Mouse. Eso fue creado en 1928. Y es un poquito polémico porque tres o cuatro veces está muy cerca a vencer su derecho de autor y entrar en dominio público. Pero, algunos dicen que por los esfuerzos muy fuertes del Walt Disney, el Congreso de Estados Unidos ha extendido la ley de derecho de autor en varias ocasiones. Por último vez fue en 1998. Se llama en inglés el Copyright Term Extension Act, pero otros a veces los llamamos la Acta de Protección de Mickey Mouse. Porque ahora extiende el dominio, el derecho hasta 2023, a menos que haya otra extensión de la ley de derecho de autor. ¿Qué significa si Steamboat Willie entra en el dominio público? Pues básicamente se puede usar la película sin pegar regalías a Disney. Sin embargo, la marca sigue existiendo protegida, entonces no puede utilizar como dominio público para representar su marca. Pero sí sería posible diseminarlo sin pagar regalías. Y por eso Disney sigue luchando por extender este derecho. Ok, ahora quiero cambiar un poquito para hablar sobre el Departamento de Estado, la oficina del representante de comercio, que se llama USTR en inglés. Y un reporte que hacemos que se llama el Special 301 y hablar sobre nuestro papel en hacer este. Entonces el Special 301 es un reporte anual que se trata del Estado y aplicación de la protección de la propiedad intelectual. El impulso de este reporte es fomentar y mantener la protección de la propiedad intelectual a través del mundo, a escala global. Este es un proceso anual, empieza en las embajadas básicamente en todo el mundo. En las embajadas lo que yo hago en mi departamento es hacer una serie de investigaciones, escribir un reportaje sobre cuál es el estado de propiedad intelectual en Ecuador y hago una recomendación para el reporte final. Ese es lo que la embajada da al USTR junto con el input de gente interesada y los departamentos de comercio, departamento de estado y varios otros actores luego deciden en un reporte final. Normalmente sale cada abril. Y el último, en 2012 en abril, los últimos resultados fueron así. La categoría peor básicamente es el Priority Watch List y es una mezcla interesante. Claro que vemos China, que es como el primer país en que pensamos cuando pensamos en las violaciones de propiedad intelectual. Pero hay también Canadá, que según mi país está teniendo problemas muy graves con los derechos de autor. Israel, otro país que tal vez se sorprende un poquito ver, pero existen problemas en un gran rango de países. Como el segundo, tal vez menos grave, pero sí, todavía está en un Watch List. Hay más países, muchos de Latinoamérica, Ecuador ha estado en la lista desde hace muchos años. Y todos están por razones diferentes, pero un hilo en común es que es la piratería que existe en muchos países. Y este es un, no se ve bien, pero dice Section 306 Monitoring, que es un caso especial. Creo que en Paraguay hay un, como un acuerdo para enfrentar el problema, pero los Estados Unidos están monitoreándola. Y entonces, todavía está en la lista. Este es lo que salió en 2012 en el reporte oficial. Solo lo tengo en inglés, pero básicamente lo que nosotros escribimos puede ser como 20, 25 párrafos. Y el producto final es muy breve, simplemente los puntos más claves sobre el estado de propiedad intelectual en cada país. La parte sobre, en el reporte sobre China es como 10 páginas. Ecuador tal vez está en el mejor lugar porque solo tiene dos párrafos. Pero hay algunas cosas que enfatizan aquí. Lo bueno es que esa idea de crear una cultura de respeto para propiedad intelectual, eso es algo que el presidente de IEPI, el Instituto Ecuatoriano para Propiedad Intelectual, Andrés Icaza, ha dicho varias veces y creo que es importante esa necesidad. Pero todavía existe mucha piratería y productos falsificados. Otras cosas tienen que ver con productos farmacéuticos y la protección de patentes, que aquí no son tantas veces muy bien protegidos. Y luego, básicamente, son unas recomendaciones a cada país que pueden hacer para mejorar su sistema. Esta es la famosa bahía aquí en Guayaquil. Y todo aquí es mercancía copiada sin pagar regalias a los autores. Los derechos no son respetados. Y, básicamente, mientras mercados así existen y no hay ninguna acción para enfrentar ese problema, creo que Ecuador va a seguir listado así en los Specialty 301. Para concluir, quiero compartir con ustedes algunos recursos que pueden consultar. Esta es una página web de mi gobierno, stopfakes.gov. Es muy útil. Hay mucha información sobre la ley, los herramientas que se pueden usar para enfrentar a las violaciones y aprender más. Tiene también módulos en español para aprender sobre varios temas. Creo que puede, aquí, si haces clic aquí en IPR Training Module, puedes consultar eso y hay muchísima información muy útil. Ese es un ejemplo de lo que están los módulos. Eso se trata de una empresa que hace paneles de control para el electrodoméstico sin problema que enfrentó. También en Ecuador hay el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Ejelectual. Información aquí. También creo que existe una página web que se llama ecurocrea.com y eso fue creado para atraer atención a la importancia de respetar a la gente que crean obras artísticas. Y tengo que hacer un plug para Amcham Guayaquil. Entiendo que el Amcham ya ha formado un comité especial para tratar del tema de propiedad intelectual. Eso es muy buena noticia. Ya existe un comité en el Amcham Quito. Y creo que es muy importante atraer gente de varias industrias para hablar y discutir cómo pueden resolver o enfrentar el problema. Y bueno, esto es mi presentación. Es mi información de contacto. Si quieren escribirme un correo electrónico, desafortunadamente tengo un vuelo que sale bien rápido, bien pronto. Pero puedo tomar algunas preguntas si tienen o pueden escribirme después. Gracias. Bueno, un mes, un mes. Una consulta y es, ¿cuál es el parámetro que usan los Estados Unidos con respecto a temas regulatorios, a temas de propiedad intelectual para llegar a acuerdos comerciales? ¿Cuál es el parámetro que uno podría usar para el tema de acuerdos comerciales? ¿Pero se refiere a cuando negociamos un acuerdo comercial? Sí, es una buena pregunta. Voy a empezar con, bueno, Ecuador ya es miembro del OMC y los miembros del OMC tienen varios como acuerdos sobre propiedad intelectual. TRIPS es el ejemplo más común. En los acuerdos comerciales, lo que los Estados Unidos busca es que un país haga más. Los acuerdos del OMC son como el flor, como, sí, son más bajos, es lo requerido, lo que es imprescindible. Pero para negociar un acuerdo comercial hay que cometer, hacer más esfuerzo. No tengo los detalles específicos y creo que cada acuerdo comercial es diferente, depende de cómo se fueron negociados, pero si buscan los acuerdos comerciales que tenemos ahora con Colombia y Perú, va a encontrar lenguaje muy específico al tema. Gracias. Sí, sí. Aaron, yo le voy a escribir a tu correo, pero sobre qué voy a hablar. La cultura digital nos ha creado un concepto que se llama Creative Commons. ¿Qué se llama? El Creative Commons. Sí. ¿Qué te... A ver. Sí, me acuerdo. En términos de productos y servicios, ¿existe algo similar? Pero no sé mucho de Creative Commons, ¿eso es algo que existe aquí en Ecuador? En todo el mundo. No, pero... Es que me voy a explicar un poquito sobre... Ya, por favor. Y con un micrófono mejor. Ahora, por ejemplo, yo trabajo con imágenes. Sí. Y algunas imágenes se las puede reutilizar. Y eso está bajo la protección del Creative Commons. Bueno, eso es producto de la cultura digital. Ese concepto. Sí, sí. Pregunto yo. En términos de productos y servicios que están registrados. ¿Hay algún concepto similar o sospecha que va a aparecer? Pues sí, estamos hablando de imágenes. Eso tiene que ver con derechos de autor, ¿verdad? Como imágenes registradas, ¿no? Hay imágenes que se pueden reutilizar, otras no se pueden reutilizar. Que se pueden reutilizar sin pagar al fregador de la imagen. Por ejemplo, este video yo lo puedo subir y guardar en la autoría o lo puedo abrir y cualquier persona la puedo utilizar. Sí, sí. Así mismo hay música que no está sellada, digamos así. ¿Y alguien la puedo utilizar? ¿Ese concepto? Sí, claro. Claro, dice. Este son... Hay música en dominio público. Depende de si el autor o el creador de la imagen o de la obra creativa esté esforzando su derecho de autor. Si no está registrado o si no hace, como se dice, un esfuerzo razonable para proteger su creación, eso puede entrar en dominio público. Creo que eso es algo que ver con lo que está. Sí, gracias. Bueno, una última pregunta, si hay. Ok. Ok. Hola, buenas tardes. Gracias. Una sola cosa. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, en España, sí funciona el derecho de autor y sobre todo la protegería virtual, o sea, se respeta. Pero eso depende mucho. ¿Del país? ¿O de las sanciones que pueden tener? ¿O de la conciencia de los consumidores? Gracias. Bueno, yo diría que es una función de todo. Hay que tener una cultura de respeto a propiedad intelectual. La gente tiene que saber que está comprando un disco pirata, que eso es algo que no se debe hacer. Y me imagino que en muchos países los consumidores de mercancía pirata realmente no se dan cuenta de eso. Es una cosa. Es importante que los gobiernos y los dueños de derechos hagan un esfuerzo para educar a la gente sobre eso. Pero existe también, hay que tener un sistema legal que proteja a los dueños de derechos. Sin eso, si no hay ningún castigo o posibilidad de castigo, habrá mucha gente que no va a tener ningún problema en copiar, piraterar y ese tipo de cosas. Todos sabemos el famoso aviso del FBI al principio de las películas que dice que 10 años en la cárcel y 200 mil 50 dólares de castigo, algo así. Y bueno, todo eso ha entrado en nuestra cultura y aunque existe piratería en todo el mundo y va a seguir existiendo en todo el mundo, la cuestión es cómo se puede disminuir a ese nivel. Y entonces sería la combinación de dos cosas, el conocimiento de los consumidores y un sistema regulatorio que haga algún respeto a los derechos de los autores. Bueno, lamentablemente es todo el tiempo que tengo porque tengo un vuelo a Quito, pero muchas gracias por su atención y si tiene más preguntas, por favor no dude en escribirme a ese correo electrónico. Muchas gracias.